La Mujer Hay muchas que hasta pagan la adición Más lo que me causa gran indignación Son esas melenas que usan la garzón Lo que más detesto es la melena Porque a la mujer convierte en lena Pero hay una melena Melenita de oro Que es una fortuna La de mi tesoro Pero hay una melena Que me vuelve loco Y es su melenita Su melena de oro Más de una jamona que anda por allí Se ha cortado el pelo para despistar Y está convencida que peinada así Los hombres al verla la van a adorar Y anda por la calle buscándose un amor Y con su flequillo y el pelo cortón No sabe la ingenua que más que mujer Parece la pobre Cristóbal Colón Por eso detesto la melena Solo le va bien eso a las nenas Pero hay una melena Pero hay una melena Melenita de oro Que es una fortuna La de mi tesoro Pero hay una melena Que me vuelve loco Y es su melenita Su melena de oro Yo creo que en la cabeza Se fue a bañar, ajá, una bella mulata Para gozar las delicias del mar Pero un negrito que el fresquito iba a tomar Pudo exclamar, al ver la desnuda no No puedo más, no puedo más Esta mulata va a causar mi perdición No, no puedo más, no puedo más Al ver su cuerpo me palpita el corazón La negra vio al mulata zareado Se zambulló y se puso a nadar Y al ver su cuerpo entre las ondas deslizar Aquel volvió como un loco a gritar No, 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 no puedo más No puedo más Esta mulata va a causar mi perdición No, no, no puedo más No puedo más Al ver su cuerpo me palpita el corazón Tukutún, 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 corazón Tukutún, corazón Tukutún, tukutún, corazón Caminando por la calle Esta mañana la encontré Era linda, espigadita Un ligero no sé qué Yo galante sombrero en mano me acerqué y la saludé Ella entonces se volvió Me miró, me sonrió, me sonrió Y yo dije Esta Se metió Allí empezó la cosa Cuando me miró Allí empezó la cosa Cuando me sonrió Abrió su boca roja Casi pierdo yo el control Y luego dulcemente Hablar me empezó Y habló, y habló Y dijo, y dijo ¿Qué? Viejo, viejito verde No me mires, no me sigas Por favor Viejo, viejito verde Ya no estás para estos trotes José Bor Viejo, viejito verde Tu cuarto de hora Ya pasó Sé buenito Vete pronto a casa Y que te metan En Alcanfor Viejo, viejito verde A ustedes también No hay derecho Por favor Viejo, viejito verde Ya sé que no estoy Para estos trotes yo Viejo, viejito verde Mi cuarto de hora ya pasó Pero yo soy bueno Me voy a mi casa Y que me metan En Alcanfor Por favor El correr de las aguas del Sena va contando tu historia al pasar Es la historia de siglos y siglos, una historia de gloria sin par Cada piedra que cubre tus calles es la imagen de tu tradición Y el correr de las aguas del Sena va contando tu risa, tus penas Y hasta el aire de notas se lleva al compás de un viejo acordeón París, 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 Notre Dame, la Concorde, Madeleine París, 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 Montparnasse, Place Pigalle, Saint-Germain Cada paisaje recuerda a un pintor, cada rincón un poema de amor París, 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 Cinco letras que dicen París París, 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 París Cada paisaje recuerda a un pintor, cada rincón un poema de amor París, 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 Cinco letras que dicen P-A-R-I-S París París, 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 París París, 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 París París, París ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita, tan gentil ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo Linda nena de mi amor En mi vida he visto algo mejor Sí, sí, es mi nena, nena, linda y buena, nadie la puede igualar Todo está arreglado, ella me ha aceptado y nos vamos a casar Y al casar, al casar, el curita preguntará Esa es su nena, nena, linda y buena, quien se pudiera casar Sí, sí, es mi nena, nena, linda y buena, nadie la puede igualar Todo, todo, todo está arreglado, ella, ella, ella me ha aceptado y nos vamos a casar Y al casar, al casar, el curita preguntará Dígame bor, esa es su nena, nena, linda y buena, quien se pudiera casar Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Este es el baile que me gusta a mí Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Porque este baile se parece a ti Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi El movimiento que me hace feliz Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Es como un beso que te doy a ti Hay que tomarse, mirarse, juntarse, besarse sin perder compás Luego soltarse, volver a juntarse, besarse y no soltarse más Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Este es el baile que me gusta a mí Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Porque este baile se parece a ti Cuchicú, cuchicuchi Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Este es el baile que me gusta a mí Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Porque este baile se parece a ti Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Ay, el movimiento que me hace feliz Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Es como un beso que te doy a ti Hay que tomarse, mirarse, juntarse, besarse sin perder compás Luego soltarse, volver a juntarse, besarse y no soltarse más Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Este es el baile que me gusta a mí Cuchicú, cuchicú, cuchicuchi Porque este baile se parece a ti Cuchicuchi José Bor, como me gusta tu cuchicú Oh, oh ¡Buenos! 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 Yo busco a mi titina Titina, mi titina Yo busco a mi titina Y no la puedo hallar La busco por Corrientes La busco por Florida La busco en todas partes Y no la puedo hallar Ay, ay, ay ¿Dónde está? Me estoy rompiendo la cabeza ¿Por qué titina se me fue? Pues una salidita al cine No es razón, ni es por qué La salidita al cine era Tan simple e inocente Con una rubia que vive al frente A la que gustoso acompañé Titina, ¿dónde está? Sin ella no puedo más Yo busco a mi titina Titina, mi titina Yo busco a mi titina Y no la puedo hallar La busco por Corrientes La busco por Florida La busco en todas partes Y no la puedo hallar Ay, ay, ay ¿Dónde está? Ay, ay, ay ¿Dónde está? Ay, ay, ay Señorita 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 Pretty senorita Dígame por qué Siempre usted se esconde ¿Dónde? No la puedo ver Linda senorita Oh, I want to say Oh, I want to say Que este sentimiento Lo siento Solo por usted When it's time for loving Cuando canta el mar Cuando mi alma llora Lagnora Sin poder hallar Pretty senorita Yo soy un caballero Y sin sus amores Solo habrá dolores En mi soledad No la puedo ver No la puedo ver Cuando cae la luna, cuando canta el mar, cuando mi alma llora, la añora, sin poderla llorar. Pretty señorita, yo soy un caballero, y sin sus amores solo habrá dolores en mi soledad. Señorita, señorita. Hay muchos enamorados que buscan la oscuridad, otros que la luz prefieren para sus cuitas contar. Pero mi novia y yo no buscamos ni sombras ni claridad. Solo queremos un bote en el que podamos remar. ¿Cuánto la luz de la luna refleja en el lago dos sombras cual una? La culpa es del beso que necesitamos para poder contentos remar. Y así seguimos juntitos, sonríe la luna mirando al barquito, pues sabe que un beso con otro besito nos hace más contentos remar. Noche ideal, tan llena de pasión, plena de emociones sin par. Yo busco el calor de tus labios en flor, y anhelo tu dulce amor. Aunque en la picara luna no mire sonriente tras nubes de bruma, ni el lago refleje dos sombras cual una, se escucha siempre nuestro remar. No hay, no hay que pensar en las penas en una noche así. Junto contigo, mi nena, es lo que llamo vivir. Bajo el cielo tan divino, en nuestra barca de amor, Quiero sentir todo el fuego, excelso fuego de pasión. Cuando la luz de la luna refleja en el lago dos sombras cual una, la culpa es del beso que necesitamos para poder contentos remar. Y así seguimos juntitos, sonríe la luna mirando al barquito, pues sabe que un beso con otro besito nos hace más contentos remar. Noche ideal, tan llena de pasión, plena de emociones sin par. Yo busco el calor de esos labios en la flor y anhelo tu dulce amor hoy. Aunque en la picara luna no mire sonriente, no mire sonriente tras nubes de bruma, ni el lago refleje, ni el lago refleje dos sombras cual una, se escucha siempre nuestro, se escucha siempre nuestro, se escucha siempre nuestro remar. Y bueno, remar. Un momento, un momento, un momento. Muchachos acérquense. Las cosas que me pasan. Miren, les voy a contar a ustedes una cosa que me pasó anoche, pero que este secreto quede entre nosotros, ¿eh? Siempre saco a pasear a una chica que amo yo. La abrazo, la beso. Debo callar. Nadie nunca eso lo vio, bueno, tampoco lo verá. ¿Qué hacemos ella y yo, usted ahora lo sabrá. Yo la amo de mañana y a la noche cero. Yo la amo, sí, la amo hasta enloquecer. Yo la amo en primavera, en invierno mucho más, pero anoche. En un taxi, la amo de verdad, por teléfono, mi amor, no me canse de llamar. Pues pienso que me la pueden robar y yo temo, de verdad, ver a otro en mi lugar. Si la pierdo, eso no, yo la amo, yo la amo, yo la amo de mañana y a la noche cero. Yo la amo, sí, la amo hasta enloquecer. Yo la amo en primavera, en invierno mucho más, pero anoche. En un taxi, la amo yo de verdad. No se lo digan a nadie, por favor. No se lo digan a nadie, por favor. No se sonrió. Con un par de dulces palabras, la chica se convenció. Aquella chica era divina, tenía unos ojos negros, grandotes, soñadores, unas cejas, unas pestañas, una nariz, una boquita y... Y tenía un lunar en la mejilla, que casi me hace clamar, que maravilla, y lleno luego de loco embelecer, sobre el lunar estampe pronto. Y tenía un lunar en la mejilla, que casi me hace exclamar, que maravilla, no hay en el mundo, nada que pueda igualar a la hermosura de aquel lunar. Cuando comprendí que yo era el dueño de aquella chica, que era un ensueño, como dos viejos enamorados. Nos fuimos a cenar a un restaurante, al sentarnos a la mesa, el tapado le saqué, y al caer el tapado descubrí un precioso hombro blanco, un precioso hombro blanco. Y tenía un lunar, mismo en el hombro, que casi me hace quedar, mudo de asombro, y lleno luego de loco embelecer, sobre el lunar estampe pronto. Y tenía un lunar, mismo en el hombro, que casi me hace quedar, mudo de asombro, no hay en el mundo, nada que pueda igualar, a la hermosura de aquel lunar. Y llegó el verano, y mi amor se paseaba por la playa divina, y al mirarla de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, noté, en la rodilla, que casi me hace exclamar, que maravilla. Y lleno luego del loco embelecer, sobre el lunar, sobre el lunar, sobre el lunar estampe pronto otro. Y tenía un lunar, en la rodilla, que casi me hace exclamar, José Bor, que maravilla. No hay en el mundo, nada que pueda igualar, a la hermosura de aquel lunar. ¡Qué lunar! ¿Recuerdas? ¿Cómo no recordar? Si fue aquí donde te canté aquello de... Pero tiene tu boquita, un extraño, que acercarse a uno lo invita, y luego... Pero tiene tu boquita, un extraño, déjame que yo la bese, y luego dirás... He perdido calma, he perdido dicha, busco la felicidad... Esa no la encuentro, más que en el encanto, de tus labios, alza o de... Pero tiene tu boquita, un extraño, déjame que yo la bese, y luego dirás... Mm-hmm... Música He perdido calma, he perdido dicha Siempre busco la felicidad Para que esa no la encuentro más Más que en el encanto de tu boca divina Al besar, oh nena Pero tiene tu boquilla Un extraño Déjame que yo la bese Y luego, luego dirás Más 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 Gracias.